Luego de dos semanas de vigilancia dentro y fuera del municipio por parte de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Colotlán, ya que se presentaron dos oxisos durante estas vacaciones, además de accidentes vehiculares, lamentó el director Antonio Márquez Galvez. Y lo que se presenta aquí dentro de la cabecera, se comprende del 1 de abril al 17 del mismo mes. Mira, en total los servicios que tuvimos fueron, lo más relevante fueron cuatro accidentes de coche y uno más de moto, donde obtuvieron el resultado de 10 lesionados y uno oxiso. Y además dentro del municipio tuvimos 21 servicios médicos, dos incendios de pastizales, un incendio de un vehículo, fugas de gas, control de abejas y uno oxiso más tuvimos dentro de... Márquez Galvez informó que alrededor de 20 elementos de Protección Civil Municipal en conjunto con el Estado estuvieron en vigilancia en puntos estratégicos, por lo que observaron que este año hubo más afluencia de vehículos en la carretera federal y por consecuencia más accidentes. Pues a comparación del año pasado, pues este año nos fue un poquito peor, ya que el año pasado pues tuvimos cifreblancas, no tuvimos ninguna pérdida humana a comparación de este que lamentablemente se presentó esta situación. Pues se pudo percatar de que hubo mucho más tráfico de vehículos dentro de nuestra carretera federal y pues tuvimos también la presencia de una tormenta eléctrica que consideramos que fue un factor principal para que se hubiera presentado este lamentable hecho. Los accidentes siguen siendo constantes en el municipio, por lo que es importante no bajar la guardia, destacó Antonio Márquez. Además, agregó que a partir del viernes, la afluencia de vehículos en la carretera disminuyó. Desde Radio DG en Colotlán, Isela Gamboa.